Hola a todos, soy Bisu y aquí os traigo un nuevo gameplay, estoy en Conquista 5 Banderas en Bazar y nada, un poco deciros como moverse por el mapa, no hay nada fijado, es un poco sobre la marcha como vaya la partida pues haces una cosa o haces otra, por eso no puedes decir algo fijo que digas haces tú y ya está, es un poco sobre la marcha y la mejor manera de moverse por el mapa la vas conociendo conforme vas jugando la práctica lo dice todo, la mayoría de las cosas pues es la práctica, la que te dice como hacer las cosas y nada, aquí capturamos E, reventamos el tanque enemigo, el mío queda casi muerto me quedé un rato en el tanque por si habían más enemigos, que no se llevaran el tanque y por si había algún ingeniero por la zona que me pudiera reparar ahí matamos a dos, el segundo no sé cómo lo maté lo que decía, por si había algún ingeniero en la zona, pero ya me quedaba apenas 10% de vida y me salí y nada, aquí vemos que estuve en E, me metí a B, como podéis ver, es una bandera relativamente importante es una bandera donde se mueve mucha acción y si la tenéis dominada pues es una ventaja pero tampoco hay que cegarse con la bandera porque hay muchos enemigos que se ciegan con esta bandera y hacen cualquier cosa por consiguiendo esta bandera y sobre todo en este modo de 5 banderas B no es tan importante, no es importante, de hecho ninguna bandera es importante ya que con tener 3 banderas los tickets enemigos ya bajan y si tienes autopista que es cruce D o A pues ya tienes 3 banderas ya con solo defender 3 banderas ya es suficiente que se queden ellos callejón, ¿no? callejón que es B otro detalle es importante, como podéis ver, estamos capturando B y yo me quedé ahí mirando el spawn ya que si alguien spawnea no me venga por detrás y me mate y dice, ya hostia pero bueno, si no vienen por el spawn vienen por otro lado, como podéis ver vinieron por aquí, desde su otra bandera F nada, ahora sí avanzamos un poquito más adelante, hemos capturado ya C y B y un detalle importante, bueno, modo de juego que estoy jugando en este momento putear al enemigo en su base y bandera inicial que es C ahí como podéis ver el tanque se paró, parece que vio las minas y se paró pero no debe importaros eso ya que estaba cerca de las minas, le tiráis un RPG a las minas o al tanque, da igual, y toda la explosión lo va a matar de un toque, como habéis podido ver ese es un detalle que hay gente que no lo conoce, ¿no? que tienes unas minas delante o tienes minas y tienes un misil pues te acercas al tanque y le plantas un par de minas en el suelo, con dos ya vale le tiras el RPG y la explosión del RPG más las minas lo peta todo de un solo toque, aquí como podéis ver, escuchamos un tanque cogemos el misil, le damos en el culo, le tiramos el RPG y vehículo incapacitado no logré matarlo, se quedó a, no sé a cuánto porcentaje de vida pero tenía que quedarle muy poquito, ya que un RPG lateral y un cañón de estos que son muy potentes, debe quitar, debe haberse quedado un 10% o así pero bueno, como digo, yo me quedé por aquí en C y su base un poco molestando a todos esos que spawneran por aquí y quisieran quitarnos C, pues molestar ya que, como digo, hay bastante gente que se emperra en sacar ciertas banderas las básicas y nos aprovechamos de esa gente, ¿no? que se emperran en conseguir una bandera que está muy defendida y logras bajarles unos tickets que son bienvenidos, ¿no? aquí me trataron, spawneé en el coche de la base y me fui directo a A ya que es una bandera nuestra y hay que conseguirla, es nuestra pero, como digo, sin emperrarse, ¿no? si ves que hay mucha gente, te matan y es imposible, pues ya no insistas no la consigas, ve a otra bandera y ya está, pero bueno, no fue la situación conseguimos la bandera con relativa facilidad y matamos a estos dos el segundo compañero no sé muy bien qué intentaba ya que estaba ahí fuera de bandera, les estábamos quitando la bandera y no se preocupó también nos aprovechamos de esas situaciones aquí me tiran granada y están en bandera, como podéis ver no suena el gráfico, sube pero no suena, no sé qué decir que hay alguien en bandera ahí veíamos a uno ahí está, ahí muerto, sí, era un enemigo, mátalo y nada, avanzamos por aquí, vamos a ver que nos están quitando bandera no, la estábamos recuperando pero hay varias calaveras y había que defenderla cuando vayamos por aquí podemos ver ahí, ahí está, típico sitio de los camperos se quedan ahí esperando a que salga la gente así que cuando entréis por aquí tenéis que ir con cuidado y apuntando por encima de la piedra con un par de tiros lo matáis ya que de esa distancia son 25 de daño y en la cabeza son 50 dos tiros son 100 y 100 es muerto, ¿no? aquí como podéis ver, muchos enemigos meterse, como podéis ver, es un poco arriesgado también fallé bastante, como podéis ver, fallé lo suyo pero bueno, no importa, yo hice mucho daño dejé a un par de tíos con 20 de vida que se estaban regenerando eso facilitó la tarea a mi equipo entró también a saco y me revivió la zona estaba limpia prácticamente y ahora solo quedaba capturar la bandera como podéis ver, está subiendo hay gente por aquí si no en un lado o en el otro en este momento tienen tres banderas enemigos como podéis ver la tienen bien defendida hay mucha gente y matamos a uno que le cuesta morir ahí está apuntamos, vigilamos en el spawn enemigo esto es un spawn enemigo hay que vigilar que no spawnee nadie bueno, ahí pisan las minas y seguimos a ver quién spawnea ahí vemos una luz roja y lo matamos también nos asomamos por aquí vemos a uno me tiran no sé qué me tiraron ahí a ver, intentamos capturar la bandera no sube, sube bueno, sube aquí no hay nadie ahí matamos a uno aquí este que spawnea justo cuando no miramos típica ley de Murphy matamos a ese y a ese que intentaba levantarse también seguimos cubriendo el spawn y bueno, como podéis ver me acabaron matando y se quedaron con la bandera no hay que cegarse con la bandera que se la queden que spawneon A que nos la estaban quitando también nos dejaron sin banderas pero no pasa nada reventamos el coche culpable de esta bandera ahí marcamos a uno aquí disparamos a este otro y ese se escapa bueno, ahora sí capturamos la bandera ahí está mínimo una bandera como podemos ver no hay muchos enemigos si conseguimos la bandera bien y si no como digo no hay que emperrarse hay que ir a por autopista o cruce cualquiera sirve para menos tener una base de banderas ahora sí esta bandera es nuestra aunque yo no la terminé de capturar como podéis ver spawneamos en la base veis que mi compañero coge el tanque así que decidí coger la herramienta de reparar y ponerme de artillero suyo para repararle y vamos a por autopista tenemos A y cruce así que la siguiente bandera lógica sería autopista podríamos ir a B pero ya hemos visto en el pasado que la tienen muy bien defendida así que vamos directos a autopista y conseguimos autopista ahí vemos como un compañero también avanza a las otras banderas a molestar y ahora una vez capturada la bandera vamos a la suya la bandera propia de ellos C aquí le pedí al compañero que me cubriera con el tanque y yo capturaba la bandera mientras el compañero me ayudaba matando a todos los que osaran matarme a mí y yo capturaba la bandera yo solo tenía que ocuparme de un par de sitios aquí capturamos ahí está disparamos a uno disparamos a otro no no debéis de hacer esto si no estáis seguro que vais a matar no disparéis porque llamáis la atención y aún no tenéis la bandera capturada por ahí vemos uno que se asoma hay que esconderse hasta capturar la bandera una vez capturamos la bandera ya podemos avanzar ahí matamos al culpable ahí vemos el tanque y un soldado uno de los que habíamos disparado previamente cogemos el tanque vigilamos en a la hora de spawnear vimos que que el tanque estaba en base y siempre que esté el tanque en base spawnear en base y coger el tanque todo el tiempo que el tanque esté de adorno en base es tiempo perdido hay que aprovechar el tanque al máximo ya que es una desventaja no usarlo y aquí nos aprovechamos del sensor siempre llevo el sensor en el semi-oruga por este motivo podemos ver dónde están los enemigos sin mucha molestia ahí matamos a uno aquí matamos a otro capturamos la bandera veamos cómo se escondían los enemigos eso es un tanque destruido por aquí veíamos a uno no hay hit no hay enemigo así que seguimos buscando como podéis ver la bandera parpeada eso es que hay algún enemigo por aquí y no solo hay uno hay dos ahí matábamos a uno por ahí vemos al otro y le damos aquí vemos un enemigo por el puente ahí está ahí no te escapas de mí y ahora vamos a molestar en su bandera aquí está aquí matamos a uno seguimos molestando es una de las de lo que podemos hacer ¿no? molestar en las banderas y finalmente logramos ganar nada si os ha gustado like, favoritos y si no, no, no y nos vemos en el próximo gameplay